Y ya están con nosotros conectados nuestros invitados del día de hoy Una banda con la que tuvimos la posibilidad de conversar el año pasado En nuestro primer año de Engaleatorio A propósito en esa oportunidad de lo que fue el lanzamiento de su segundo álbum de estudio Titulado Bungambilia Bueno, una obra muy cool, psicodélica, funky, electrónica, pop Y también tenemos la posibilidad de conversar con ellos nuevamente A propósito también de su nuevo lanzamiento, Carne Trémula Estamos hablando de los chicos de Glass, Cristina ¿Cómo están? Bienvenidos Gracias por conectarse con nosotros Aquí, aquí, celebrando el lanzamiento Gracias por recibirnos de nuevo Un gusto, Bernardo Un gusto conversar contigo nuevamente Y por fin conozco a mi tocayo, a Lorenzo Hey, yo, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, mucho gusto Contentísimo de poder conversar con ustedes No, igualmente Igual quería aclararles Está Giorgio igual acá con nosotros Hey, Giorgio Hey, Giorgio ¿Cómo estás? Mucho gusto ¿Cómo están? Gracias por la invitación No, vale, un placer Aparte que estoy súper curiosa Porque se unen en este tema Y bueno, no sé cómo fue esta conexión ¿Cómo decidieron hacer este tema juntos? Pues, Giorgio y yo ya nos conocíamos De una película en la que estuvimos juntos Que tuvimos el placer de conocernos ahí Una película de David Pablos Que se llama El Baile 241 Y naturalmente los dos Al ser músicos, pues Conectamos un poquito más Y digo, también nos caímos muy bien Claro Y ya teníamos pendiente Yo soy fan Somos fans de la música de Giorgio Y teníamos muy pendiente esta colaboración Que nació muy orgánicamente yo creo Sí Los dos Y es un tema que creo que Tiene mucho del sonido de Giorgio Y tiene del sonido nuestro ¿No? Con la producción de Lorenzo Y con lo que aporta Glass Cristina También respetando el sonido de Giorgio Y viendo cómo podemos casar los dos proyectos En esta propuesta Que considero es un tanto sensual Y cargada de energía Ya que hablas de película El título de la canción Está inspirado en la película De Pedro Almodóvar Mira No, no La igual Yo soy fan de Almodóvar Y definitivamente Es una canción Que yo siento Que podría ser parte De una película de Almodóvar Pero no está necesariamente Inspirada en la película Pero sí en el título De carne trémula Se me hace una cosa Sumamente poética Poner la carne trémula Es poner la carne a temblar O en movimiento Y creo que esa es La intención de esta canción ¿Se puede decir que Que es una canción Hecha en estos nuevos tiempos Pero muy conectados Al mismo tiempo? O sea O se encerraron En un estudio juntos? Bueno Realmente el proceso fue Bastante interesante De esta canción Porque lo trabajamos Entre ambos estudios O sea Tanto mi estudio Como el de Glass Cristina Yo vivo en Ciudad de México Es acá donde pues Tengo mi proyecto Donde me dedico Al rock alternativo Principalmente no Es el género Que ha caracterizado Mi proyecto Y bueno En este momento Una de las cosas Más maravillosas De las colaboraciones Es justamente esto Como este universo Paralelo Que se crea Entre ambos proyectos Donde uno se da Esa libertad De hacer esas cosas Que quizás uno En su propio proyecto No hace Y pues bueno Nos juntamos realmente El proceso de esta canción Resulta que fue En casa de Bernardo En el estudio de Bernardo Y empezamos a hacer La maqueta de esta canción Empezamos a probar Con voces Fue algo muy loco Porque de hecho Era una junta Que había en la casa Habían personas en la casa Que era una cena ese día Y nos sentamos Y empezamos a hacer la canción Y grabamos las voces Y bueno La novia de Bernardo Y otra amiga también Las incluimos De hecho La presencia de voces femeninas Está muy presente en la canción Bueno Y tratamos de mantener Como todo este universo Y la verdad Estoy súper contento De como Del resultado de esta canción Siento que logramos Como unificar Estos dos mundos De glas Los sintetizadores Incluir este tema De las voces femeninas Guitarras eléctricas Y bueno Nada Ha sido un proceso Muy enriquecedor La verdad Y de la cual Hemos aprendido también Ambos Nació de la naturalidad De un yamin Yo diría que Sí Sí Muchachos Todos dijeron Sí al mismo tiempo Lo bonito De justamente eso Adelante Bernardo No es que lo que decía Es que no fue algo premeditado O sea Nos sentamos Y dijimos Bueno qué onda Vamos a Vamos a ver qué sale Y salió Y empezó a salir Y salieron los acuerdos Y empezó a salir la letra También Sí la letra también Rápido Y Sí todo fluyó Inmediatamente sabíamos Que era un tema Muy sensual Y Y Y Y Y Y Y Y Qué bueno Estoy A grabarlo Natural Y Los demás También sientan Ahora Tener esa Esa Libertad Creativa Por parte quizás De De los dos proyectos De quizás no No sentirse atados A bueno Vamos a hacer algo Que sea muy Que las Cristinas O algo que sea Muy de De Sino también Tener La posibilidad De que los dos convivan Y que hoy en día La 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 industria musical No Pero más bien el público está abierto a esas colaboraciones, está abierto a ese cruce de aguas y a tener la posibilidad de sorprenderse también cuando dos proyectos que ya tienen una identidad muy marcada pueden coexistir de manera unísona. Y eso permite también, como decías Giorgio, aprender del uno del otro. De repente quizás el proceso de composición y de producción que tienen los Glass Cristina es distinto al tuyo, viniendo también de un lado pues mucho más de distorsión, de guitarras, en donde los Glass Cristina también pueden haber aprendido de estas texturas por acá, esta distorsión no la tenía en cuenta y quizás pueda sumar muchísimo. El hecho también de sumar voces femeninas le enriquece muchísimo el proyecto y al final termina siendo un primer paso que podría abrir una puerta a algo colaborativo entre los dos proyectos de mayor duración. Claro que sí, de hecho somos amigos y uno de los planes que tenemos también es salir a tocar juntos, salir a girar juntos. Venezuela es un lugar que tenemos en nuestro foco así. Por favor, tienen que venir. Nos encantaría que estén de visita por acá en algún momento y a ver si de verdad podemos lograrlo y tenerlos aquí en el estudio. Bueno, yo estoy loco por ello. Yo de hecho soy de República Dominicana y me alucino de la similitud que tenemos. ¿El Caribe? Sí, 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 sí. ¿Cuáles fueron esos puntos en común que descubrieron al instante que recuerdan de la sesión? Musicalmente hablando. Los puntos en común. ¿Qué dijeron? ¿Qué dijeron? Oye, a los tres nos gusta este sonido de guitarra porque nos recuerda a esto. O los tres dijeron, los primeros acuerdos. Sí, ¿qué dirías que fueron? Yo diría que, por ejemplo, el tema de las voces porque son muy protagonistas. O sea, tenemos unas voces femeninas que van durante toda la canción que también tienen esta parte como... O sea, estuvimos muy deprimidos, estuvimos de acuerdo con que queríamos manejar este lenguaje poético, ¿no? Que de repente es algo que siento que, sobre todo en la música en español, quizás ya no es algo como que se estila mucho, ¿no? Y decidimos como arriesgarnos, ¿no? Como en manejar un poquitito mucho este lenguaje poético y también de utilizar este hilo conductor que eran las chicas para emular cosas, por ejemplo, ciertos gemidos, ciertas, ¿no? Como momentums, o sea, por ejemplo, el final de la canción, por si no lo saben, me imagino, pero, por ejemplo, el final de la canción queríamos emular que era un orgasmo, ¿no? ¡Wow! O sea, entran unas guitarras eléctricas, los gritos de las chicas atrás van creando unas escalas y todo esto genera como el clímax de ese, bueno, este encuentro sexual místico entre estas dos personas. Entonces, siempre estuvimos como de acuerdo como en esa poesía y en esta parte, yo diría Bernardo, ¿no? Como cinemática casi, ¿no? Como visualmente a medida que vayas escuchando la canción, también vayas proyectando imágenes también. Entonces, creo que ese ha sido el punto principal, no sé si hay otro. Pero yo creo que, o sea, yo que no tuve el gusto de estar en ese día, en ese inicio de composición, cuando yo me enteré que se estaba haciendo la rola con Giorgio, yo me esperaba que cuando nos mandaron algo iba a ser algo completamente sensual, sexual. Sabía que iba a ser algo así, ¿no? O sea, yo ya lo sabía, entonces yo creo que ese también era un punto inconsciente que tenían ustedes dos ya, en el que ya concuerdaban ustedes, ¿no? Y, por supuesto, fue lo que recibí. Claro, claro. Y es lo que transmite en la canción. Y porque ya lo sabía. Me da cuenta si no me lo lía, me lo lía. Eso seguro va a ser por aquí. Vi los pequeños videos que mandó Bernardo, que lo estaban haciendo, y vi, no sé, desde el mood, desde la iluminación de cuando estaban haciendo la rola, y yo dije, a estos güeyes me van a mandar algo sexual a huevo. Ya los conoce. Miren, ya en unos minuticos vamos a estar estrenándolo acá en el programa para que todos nuestros oyentes también puedan entender un poco de lo que están describiendo, todas estas sensaciones transmitidas en una canción. Pero también estoy curioso, muchachos, porque vi que por lo menos ustedes han estado súper activos, estuvieron en un festival hace nada, en abril, el vaivén, y estaba que si Justice, Black Coffee, la Emperatrice. O sea, ¿qué tal esa experiencia? No puedo dejar de preguntarles cómo les fue, cómo los recibió el público. Pues la neta, increíble. Esos festivales son experiencias donde aprendes muchísimo, donde también te reafirmas de alguna manera que estás haciendo las cosas de la manera correcta. También fue un festival muy especial para nosotros porque llevamos un crew de equipo, un equipo de gente con la que nos encanta trabajar y con el que se está apenas empezando a formar. Y eso también nos, no sé, eso cambió la experiencia por completo para nosotros. Siento que fue como la tocada más pro que hemos tenido. En muchos sitios. Y fue increíble. Y también tuvimos oportunidad de presentar material nuevo, que es un material que estamos preparando en Glass. ¿Va a ser un EP? ¿Un EP? Exacto. Y ahorita llevábamos una racha de dos discos, pero pues ahorita la vida como funciona, nuestras vidas personales lo más adecuado era hacer un EP que ya terminamos, que estamos mezclando y que vamos a lanzar en unos meses. Y que nos emociona muchísimo, ¿no? Porque, pues te digo, fue una oportunidad para probarlo porque este EP en específico es un EP que viene muy crudo, muy honesto de parte de la banda, ¿no? Es un EP que no intenta hacer nada, que es un EP que realmente para mí hasta ahorita es como que las que tienen su máxima expresión, ¿no? Es un EP que fue muy fácil y que no tuvimos que adquirir nuevas habilidades musicales en ningún sentido, ¿no? Fue como que lo que salió es lo que traíamos en cada quien en su parte y probarlo y ver a la gente reaccionar también fue un plus muy bonito. Y que funciona, funciona. Es más, muchachos, eso nos da una excusa para que muy pronto nos volvamos a conectar y aprovechamos y lo presentamos acá en el programa, si les parece. Encantado. Bernardo, Lorenzo, Giorgio, muchísimas gracias por tener esta ventana de conexión entre México, República Dominicana, Venezuela, aunque todos están en México en este momento, ¿no? Sí. Sí. Así. Genial. El tema se llama Carne Trémula, está en todas las plataformas digitales. Glass Cristina, en colaboración con Giorgio Siliadi, y lo vamos a escuchar a continuación por la mega. Gracias por este contacto. No, Lorenzo, estoy con ustedes. Un abrazo muy grande y quedamos pendientes entonces para presentar el EP muy pronto. Claro que sí. Gracias. Que estén muy bien. Un abrazo a ti. Gracias por el espacio. Gracias a ustedes. Glass Cristina, Giorgio Siliadi, Carne Trémula, en Aleatorio por la mega. Gracias. 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 Gracias.